Hoy vengo a compartirte 5 trucos muy fáciles de implementar que puedes hacer desde hoy mismo para comenzar a ahorrar más, tener más dinero para así tener una vida mucho mejor. Sí, sí, como oyes, ese dinero no sólo nos va a permitir tener más cosas sino también ser más y hacer más porque el dinero es una herramienta que debemos poner al servicio de nuestras vidas para vivir una vida a todo color. Así que como te digo aquí vamos a ver 5 trucos tremendamente sencillos de implementar. Algunos de ellos son tremendamente básicos y de sentido común pero que muchas veces ya sabes que el sentido común no es tan común como se suele pensar. Así que he pensado que te los iba a detallar uno a uno paso a paso para que tú también los puedas implementar desde hoy mismo y así que tengas grandes resultados no sólo económicamente sino en términos de tu vida de forma general. Así que vamos allá. El primer truco es probablemente el más obvio de todos. Se trata de llevar un control exhaustivo de todos tus ingresos y gastos mensuales para tener una fotografía del punto en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque obviamente lo que no se mide no se puede mejorar y de lo que se trata es de mejorar nuestras finanzas personales para tener una situación financiera mejor y así poder tener capital disponible para invertir y que esas inversiones empiecen a trabajar por nosotros en vez de que sólo seamos nosotros los que trabajamos e intercambiamos nuestro tiempo por dinero para generar esos ingresos. Por lo tanto, fundamental como punto de partida llevar un control de ingresos y gastos. Aquí hay muchas aplicaciones que puedes utilizar, algunas de ellas vinculadas con tu banco, en fin, cada cual puede decir cuál le interesa más. Yo personalmente para ponértelo lo más fácil posible y que no tengas ninguna excusa, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace para poder descargarte mi plantilla que te facilito para que lo tengas todo muy bien medido. Los ingresos, los gastos para que veas en qué partidas se te va el dinero y eso lo puedas tomar como punto de partida para los que vendrán después. Con esto llegamos al segundo truco que es precisamente una vez que ya tenemos todo medido, por eso es tan importante hacer bien el primer paso, tenemos que ir de forma secuencial, es analizar cuidadosamente esos gastos que tenemos para ver cuáles podemos reducir. Obviamente no todo lo podemos reducir porque hay ciertas cosas, todos necesitamos techo, alimentación, vestimenta, etc. Hay ciertas cosas que no se pueden reducir y tampoco queremos reducirlas porque no se trata de aquí de minimizar al máximo los gastos y vivir como un monje tibetano, no, se trata de poder vivir adecuadamente y simplemente reducir en aquellas cosas que nos suponen un gasto y que no nos aportan nada. Entonces, es decir, todos los gastos hormiga, los gastos innecesarios, los caprichos, que ahora volveremos a hablar de ello, etc, etc. También a día de hoy es muy fácil hacer una comparativa de cuánto estás pagando de internet, cuánto estás pagando de luz, cuánto estás pagando de gas y con eso poder ir a otras compañías que ofreciéndote el mismo servicio, pues pagues menos y con todo ese dinero estarás liberando más capital disponible para dedicar a otras cosas que veremos a continuación. Por lo tanto, esto es muy muy importante y para poder hacerlo bien, por eso necesitas previamente ese listado de todos los elementos. En este sentido, como te digo, lo importante es centrarse en las grandes partidas porque reduciendo un poco los costes en las grandes partidas vas a liberar mucho más que si comienzas a reducir de las pequeñas partidas, que las cantidades son poquitas, un euro, dos euros, y no te va a suponer un gran ahorro. En cambio, sí que te puede llegar a frustrar el quitarte ciertas cositas. Se suele hablar del café en el bar y cosas similares, los chicles en el supermercado, etc, etc. Aquí no se trata, como te digo, de suprimir todos esos costes porque algunos sí que te aportan. Si a ti te gusta tomarte el café por la mañana con los compañeros de trabajo porque te llevas muy bien con ellos, pues maravilloso. De lo que se trata es de pensar de forma inteligente. Oye, ¿puedo matar dos pájaros de un tiro? Por ejemplo, ahorrar costes y además mejorar mi salud. Sí, bueno, pues oye, a lo mejor en vez de ir en coche al trabajo, que son 10 minutos en coche, si tienes suerte porque con los atascos a día de hoy suele ser mucho más, pues oye, si en vez de ir en coche vas andando, puede ser que tardes media hora, pero te ahorras el coste de gasolina, a lo mejor ni siquiera ya te hace falta el coche, a menos que la uses en fines de semana, en cuyo caso el ahorro sería masivo. Y más allá de eso, te pones en forma, utilizas esa media hora para, bueno, pues ejercitar tu cuerpo y también, si haces las cosas bien, puedes ejercitar tu mente para, bueno, pues ampliar los conocimientos que tienes. Pero me estoy adelantando porque eso es, lo dejamos para un truco posterior. Aquí estamos hablando de cómo poder reducir costes. Porque hay muchas personas que dicen, yo no llego a final de mes. Y sí, efectivamente, no llegan a final de mes, pero porque no están gestionando acuadamente sus finanzas, porque no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo porque no saben cuál es su punto de partida. Volvemos al truco uno. Fundamental llevar un control de ingresos y gastos. Por eso, de verdad, te animo encarecidamente a que te descargues la plantilla totalmente gratuita que te dejo en la descripción del vídeo. Y cuando ya hayas hecho eso, tengas ese listado de ingresos y gastos, que es algo tedioso, pero es fundamental hacerlo como punto de partida. Luego hayas reducido esos costes, podrás llegar al tercer truco, que es muy importante, que se trata de el control de las compras compulsivas. Porque te he estado hablando hasta ahora muchas veces de costes que tenemos recurrentes, que los tenemos tan automatizados e interiorizados que no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Otros directamente que los traen de nuestra cuenta bancaria con una orden permanente. Aquí te estoy hablando de las compras compulsivas aquellas que hacemos sin realmente que esté automatizado. Es algo que vemos porque hemos visto una publicidad, hemos visto un amigo que tiene esto o lo otro y dicen, oye, a mí también me gustaría tenerlo. Entonces, las compras compulsivas, como te digo, es algo que no necesitas, pero que te apetece tener. Y aquí lo que debes hacer es hacer un planteamiento en dos tiempos. En un primer momento te tienes que plantear si es algo que realmente te hace falta o no. Si sí que te hace falta, entonces tienes que ver si el precio que tienes que pagar por ello está justificado o no. Si yo no está justificado, bueno, pues adelante con ello, ¿no? En cambio, si no está justificado el precio tan elevado, debes ver qué opciones te plantean a ti. A lo mejor hay una opción de algo parecido que sea más barata. Pensemos en los iPhone, ¿no? Que cuando sale un nuevo iPhone hay colas de personas haciendo, o sea, esperando su turno para poder comprar, pero a lo mejor no les hace falta tener el último iPhone. Porque si para ti un iPhone es una herramienta de trabajo, que utilices la cámara, el vídeo y demás, pues oye, sí que tiene sentido que tenga una altísima calidad. Pero si lo usas simplemente para chatear, mandar whatsapps y demás con tus amigos, no es un activo, es un pasivo, ¿vale? Esto es muy importante que lo entiendas. Entonces, a lo mejor en tu caso no merece la pena gastar tanto para algo que no le vas a sacar el pleno potencial a ese activo. Pues oye, cómprate un móvil que sea más barato y la diferencia de precio, que puede ser mucho, que puede ser 500 o incluso 1000 euros utilizado para otras cosas que veremos en trucos posteriores. Así que, si no se justifica el precio, puedes hacer eso, un downgrade, o si no, si es algo que ya tienes, en vez de sustituirlo, repararlo, ¿no? Esto es algo que se hacía en la época de mis abuelos incluso anteriormente, pero a día de hoy parece que cuando algo se estropea directamente lo tiramos y compramos algo nuevo, ¿no? Porque estamos en esta sociedad de consumismo. Pero no, las cosas se pueden reparar y muchas veces reparar sale mucho más barato que comprar algo nuevo. Es bastante obvio, pero una vez más, muchas veces no pensamos en ello. Así que, si sí que estaba justificada esa compra o porque te hacía falta, pues ver estos dos ramales que te decía. En cambio, si realmente no te hace falta, aquí puedes instalar la regla de las 48 horas, es decir, dos días de espera en los que realmente dices, vale, me voy a olvidar de esto durante dos días y dentro de dos días vuelvo a pensar, oye, ¿me sigue haciendo tanta ilusión, me sigue haciendo tanta falta como yo pensaba o no? Y entonces, en ese momento, cuando ya estés tomando una decisión en frío, ya digas, vale, pues sí, realmente era un capricho, no me hace falta, o sí, lo he estado pensando bien y sí que me hace falta, ¿no? Que te des ese margen para poder decidir con cabeza y no dejándote llevar por las emociones, por los impulsos. Te hablo yo de 48 horas, hay personas que dicen una semana, dos semanas, esto ya como tú seas. Hay personas que son más impulsivas, hay otras que son más racionales, entonces esto ya debes adaptarlo a tus propias necesidades. En cualquier caso, el reducir las compras compulsivas, los caprichos, te va a permitir ahorrar mucho dinero que vas a poder utilizar de forma inteligente. Antes de ello, el cuarto truco es pagarte a ti mismo el primero. Esto es algo que seguro que habéis oído hasta la saciedad, pero por desgracia hay muchas personas que no lo están implementando. De lo que se trata es de que antes de hacer cualquier compra, retires una parte para poder constituir tu fondo de emergencia, tu fondo de seguridad. Ese dinero que vas a poner de lado en una cuenta bancaria diferente a tu cuenta corriente, ese dinero no lo vas a tocar salvo caso de absoluta necesidad. Que tengas una avería en tu vehículo, que tengas un problema en casa, que tu sobrina haga la comunión y le tengas que hacer un regalo. Pueden ser cosas malas, que es lo que suele venir a nuestra mente, pero también puede ser algo bueno, algo bonito. Entonces, que tengas ese dinero ahí preparado por si el día de mañana te hace falta. ¿Por qué? Porque si no tienes ese fondo de emergencia o seguridad y surge algo y en la vida surgen cosas, está llena de imprevistos, pues no vas a tener dinero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues teniendo que pedir dinero prestado a familiares y amigos, algo que es tremendamente incómodo y que probablemente no quieres hacer, o si no, endeudarte, pedir un préstamo personal al banco que normalmente lleva asociados unos tipos de interés muy elevados. Y entonces, esa derrama, ese coste, lo que sea, te va a salir mucho más caro que si hubieras tenido el fondo de emergencia o de seguridad. ¿Por qué? Porque no solo te va a costar lo que sea el coste, sino además todos los intereses. Y cuanto mayor sea el coste, pues probablemente más largo tenga que ser el periodo de devolución y más intereses vayas a tener que pagar. Por lo tanto, te va a costar más caro. En cambio, si has sido previsor o previsora, te has pagado a ti mismo el primero, vas a tener ese dinero, vas a poder recurrir a esos fondos que tienes ahí acumulados sin que te suponga un problema alguno en tu día a día. Ya simplemente volverás a reponer ese fondo en el futuro con el dinero que te sigas pagando a ti mismo el primero y ya está. En cambio, cuando tú ya has constituido tu fondo de seguridad, no se trata de dejarse de pagar el primero. Eso es algo que debes hacer para siempre, porque si lo sigues haciendo y, es más, vas aumentando el porcentaje que te pagas, cada vez vas a tener más y más. No en el fondo de emergencia, que eso debe tener un tope. Hay personas que dicen 3 meses, otras 6 meses, 12 meses. Esto es algo bastante personal. Ya hemos hablado de ello en otro vídeo del canal. En cualquier caso, lo importante es que sí que tengas ese fondo de seguridad y una vez que lo tengas constituido, dejes de aportar dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero no te está rentando. Simplemente está ahí por si acaso, pero está siendo impactado por la inflación. Entonces, todo lo que suceda de lo que necesitas, sigue apartándolo, pero ya no para el ahorro, sino para las inversiones. Y esto me lleva al quinto truco para que puedas tener más dinero y vivir mejor, que es invertir de forma inteligente. Cuando hablo de invertir, no solo me refiero a poner tu dinero a trabajar por ti en inversiones concretas, sino invertir en sentido amplio. Es decir, utilizar ese dinero para destinarlo a cosas que te vayan a aportar más, sea en términos económicos directos, sea en términos de lo que tú eres. Porque ya te comentaba al principio que el dinero no solo lo queremos para tener más cosas, sino también para hacer más cosas y ser más cosas. Si tú inviertes en ti mismo o en ti misma, en adquirir mejores habilidades, eso va a hacer que tú, como persona, seas más valiosa para la sociedad. ¿Y cómo ganamos dinero? Bueno, pues en base a lo que aportamos, al valor que aportamos. Si nosotros nos hemos formado, tenemos unas habilidades mayores, vamos a aportar más y, por lo tanto, vamos a recibir más remuneración en contrapartida. Y de esta manera podremos ganar más dinero. De nuevo, una vez más, esto lo he dicho muchísimas veces, sí, queremos ahorrar, pero no es lo único que hay que hacer, porque el ahorro tiene un tope. Todos necesitamos cubrir unas necesidades básicas, la base de la pirámide de Maslow, hablábamos del cobijo, alimentación, vestimenta, eso debe estar cubierto y obviamente no queremos vivir en situación precaria. Entonces, tener un tope máximo los gastos. En cambio, los ingresos no tienen tope, pueden crecer de forma infinita, casi podríamos decir. Todo está aquí dentro, en lo que tú crees que puedes conseguir y lo que sabes hacer. Entonces, invertir en ti mismo, en ti misma, es fundamental. No solo en conocimientos, también en salud, porque si tú te alimentas adecuadamente, te ejercitas, vas a tener mayores niveles de energía, vas a comunicar mejor con la gente, vas a ser una persona más agradable y eso va a hacer que se cree un círculo virtuoso a tu alrededor donde cada vez te van llegando más cosas y mejores. En términos económicos, pero también en autorealización, llegando ya a más arriba en la pirámide y eso cada vez se vaya haciendo ese efecto bola de nieve a tu favor. Si de la parte económica que te llega de más, eso lo inviertes en activos que te están generando, pues eso te va a estar rentando cada vez más. ¿Por qué? Porque vas a conseguir mayores rentabilidades, porque vas a tener tiempo también de formarte, aprender a invertir, porque no siempre hay que invertir con pleno conocimiento de causa, porque si no puedes echar por la borda todo ese dinero que has conseguido ahorrar gracias a los cuatro primeros trucos que te he dado. Entonces, se trata de formarse uno mismo para tener mejores habilidades. Si tienes un mayor conocimiento, puedes invertir en un mayor elenco de activos, obteniendo mayores rentabilidades, porque tu tolerancia al riesgo normalmente aumenta y con todo eso que puedas rentabilizar más. Además, como con tus habilidades extras estás generando más, vas a invertir mayores cantidades de dinero y eso, como te digo, el efecto bola de nieve va a hacer que cada vez tengas más. Por lo tanto, gracias a estos cinco sencillos trucos que te he compartido, ves cómo podemos pasar de un punto en el que nuestras finanzas personales son caóticas a un punto donde realmente pones tu dinero a trabajar por ti y quién sabe si tal vez en el futuro puedas llegar a alcanzar la libertad financiera, aunque ahora mismo estés en un lugar muy, muy alejado de ello. Todo depende de lo que creas que puedes hacer. Ya lo decía Henry Ford, que pienses que puedes hacer o que pienses que no puedes hacerlo, tienes razón siempre. Entonces, si tú piensas que puedes llegar a hacerlo, lo conseguirás. Entonces, aquí te he compartido cinco trucos muy básicos, muy sencillos, muchos de ellos de sentido común, pero que muchas personas no aplican y por eso viven vidas mediocres. Si tú estás dispuesto a salir de esa mediocre a hacer cosas distintas, podrás vivir el día de mañana como nadie más podrá hacerlo. Y de nuevo, no es tan difícil como parece. Obviamente, alcanzar la libertad financiera no es ni rápido ni sencillo. Quien te diga que lo es, te están mintiendo. Pero si pones todo tu foco, empeño y motivación, tú también lo puedes alcanzar, aunque ahora mismo estás desde un punto muy alejado y no pasa nada. Lo importante no es lo que has hecho hasta ahora, sino lo que harías a partir de ahora y eso sí que está en tu mano. Y todo ello partiendo simplemente de un simple control de ingresos y gastos. Ese truco número uno que te decía. Así que recuerda que en la descripción del vídeo tienes la plantilla que yo misma uso para llevar el control de mis propios ingresos y gastos que te facilito para que tú la puedas utilizar como punto de partida para lo que hemos visto en este vídeo y que así vayas aplicando uno tras uno los cinco consejos o trucos que he estado compartiendo contigo. Hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.